Una mujer a instancia de CNS Noticias denuncia que la EPS en Sanar no le ha respondido su solicitud de cirugía, medicamentos y otras atenciones que requiere para sobrellevar su enfermedad. Luz Dari Delgado Luna tiene 65 años, padece artrosis severa de cadera y osteomielitis crónica. Asegura que su EPS en Sanar no le resuelve varios asuntos que requiere para mejorar su calidad de vida. Se me está burlando de todos los derechos por no decirlo de otra manera, porque desde hace como unos 14 meses estoy luchando por medio de la Secretaría de Salud, de la Personería, de la Defensoría del Pueblo, de una fundación de víctimas del Congrito Armado, porque yo estoy desplazada exigiendo que me hagan una valoración de invalidez y una cirugía, porque tengo la pieza zafada. La mujer con dificultad para movilizarse hace sus trámites personalmente y dice no tener familiares para que la acompañen. En las condiciones que estoy de salud yo vivo de la caridad de la gente para poderme movilizar, no tengo económicamente para nada, por eso vengo a este medio, tampoco me han entregado el medicamento que desde el 19 de junio me lo tenían que entregar y cada que voy a la farmacia de Sanar me dicen que no, que la gobernación no ha dado la orden, entonces no me han solucionado nada y llamaron al juzgado que hizo el desacato último y dijeron que ya me han solucionado a todos y yo le dije no mentira, a mí no me han solucionado nada y mostré todos los documentos y entonces ya últimos recursos sabiendo que se están burlando de los derechos míos como del juzgado, acudí a este medio que es el que siempre me ha ayudado. Pese a las tutelas, desacatos y órdenes de arresto, Luz Darino encuentra respuesta a sus requerimientos. Me vine para el juzgado, para los juzgados del transporte que es el quinto civil municipal y para el primero civil donde estaban dos desacatos que ya he metido y ya me dijeron que ya me habían pasado para el juzgado tercero porque como ya había ambulado el desacato que para sancionar a Sanar tres días de arresto y una multa muy grande y yo contenta porque me iban a transportar, tampoco salió nada. CNC Noticias trasladó el caso a la oficina de prensa de Sanar en la ciudad de Cali, la cual analizará el caso para brindar oportuna respuesta a la paciente.